Gracias, Kenia. Muchas gracias por esa información. Está con nosotros el doctor Carlos Martínez y nos va a estar hablando de este tema, fístula anal, quiénes se pueden padecer, esto es hereditario o no, y qué consecuencias lleva si nosotros no lo tratamos a tiempo. Doctor, bienvenido. Qué grato que nos acompañe. Muchas gracias, Odili, por la invitación de este viernes de acompañarlo una vez más en este segmento tan gustado. Quiero agradecer a la población nicaragüense que nos ve todos los viernes, principalmente del norte y la costa atlántica. Muy saludos especiales entonces. Saludos a todos por allá. Y el pacífico también no se queda atrás, obviamente, ¿verdad? Así es, ahí estamos. Bueno, fístula anal es una enfermedad que es más frecuente en los hombres. ¿Por qué, doctor? Porque los hombres, la fístula anal se considera de que es la fase crónica posterior a presentar un acceso anal. En los programas anteriores hablamos de un acceso anal que es una colección de pus, después del acceso anal, al drenarlo, hay un 50, 80% de los pacientes que pueden llegar a presentar esta fístula anal. La fístula anal, Odili, es una comunicación entre el conducto anal y la piel perianal que provoca dolor y secreciones purulentas que le salen por un orificio que se ubica alrededor del ano. Esto es muy molesto, tanto en varón como en la mujer. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que por cada 100.000 habitantes hay 12 varones que presentan fístula anal. En cambio, las mujeres se presentan aproximadamente de 5 a 6 mujeres por cada 100.000. Estas son estadísticas de Estados Unidos, que es el país más confiable en estadística, ¿verdad? Cuando hablamos de fístula, doctor, ¿no tiene nada que ver con hemorroides? No, no tiene nada que ver con hemorroides. La fístula es otra enfermedad benigna de la región anal, al igual que la enfermedad hemorroidal. Sin embargo, es una patología muy distinta y el tratamiento es muy distinto. Al tener una fístula anal, un paciente, lo primero que debemos de realizar en el paciente es una adecuada historia clínica. Preguntarle al paciente si ha cursado con dolor anal o alguna salida de expulso alrededor del ano unos 3, 4 meses previos a la formación de esto. Porque debemos de comentarle a nuestros amigos televidentes de que en algunas ocasiones nosotros no le ponemos mente al abultamiento que puede haber en la región anal. ¿Hay también inflamación, doctor? Pero antes de la fístula sí hay inflamación, ¿verdad? Y alrededor del ano incluso también hay inflamación. A esto se le llama granuloma, que es asociado a un orificio que se encuentra alrededor del ano y que por este orificio sale pus. ¿Da comezón, doctor? Sí, da comezón a los pacientes. Otro síntoma que presenta el paciente, el síntoma principal es salida de secreciones purulentas, dolor en algunas ocasiones, principalmente al sentarse, da picazón en la región anal. Y ese malestar que constantemente o intermitentemente el paciente va a estar cruzando con salida de pus por la región perianal. Por eso es importante que cuando un paciente presente algún abultamiento en la región anal o perianal, acudir al médico que es capacitado y certificado y familiarizado con esta área anorectal, que en estos casos somos los coloproctólogos, para realizar un adecuado diagnóstico y así un tratamiento. Porque al manejar estas enfermedades en manos expertas se disminuye el riesgo de complicaciones. Esto no significa que no vamos a tener complicaciones nosotros también, sin embargo disminuimos el riesgo de complicaciones, porque la cirugía de una fístula anal es muy compleja. Doctor, me hacen una consulta por acá. Buenos días, doctor. ¿En qué afecta tener sexo anal cuando están padeciendo de esta sintomatología? Otra de las personas me dice, muy buenos días, doctor. Con esta enfermedad, ¿hay ampollitas? Efectivamente, hay una ampollita en la región perianal, le podemos decir que normalmente nosotros los médicos la llamamos como granuloma, que es una tumefacción. Al tener el sexo anal no se ha identificado de que exacerbe los síntomas en los pacientes, sin embargo, cuando uno presiona dentro de la región anal, sale pus hacia el exterior. Es importante, Odili, de que al llegar nuestro paciente a la consulta, además del interrogatorio clínico, hacerle un adecuado examen físico. Ya le decimos cómo va a ser este examen. Buenos días, adelante. Gracias por llamarnos. Buenos días. Bienvenido, caballero. Adelante. Oscar Pai. La pregunta es, ¿qué exactamente es la cirrosis? Exactamente quiero saber qué es la cirrosis. ¿La cirrosis? Sí, señor. Excelente. Gracias por llamar. Yo sé que no se especializa en eso, pero ¿por qué tiene conocimiento? Claro que sí. La cirrosis es una enfermedad del hígado que en nuestro país es principalmente de origen alcohólica, ¿verdad? Sin embargo, en algunas ocasiones la cirrosis se provoca por medicamentos o por algún tipo de hepatitis. Debemos de recomendar a los pacientes que si tienen enfermedades del hígado, acudir al médico especialista en el hígado para hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento. Porque, digamos, la semana pasada en el congreso que estuvimos aquí en Managua, el doctor Ramón Castillo, que está haciendo el diagnóstico de cáncer hepático, refería que el cáncer hepático en Nicaragua ha venido incrementando grandemente, hasta más del 200% anualmente. Hay que tenerlo con la mente. Entonces, esto es preocupante. Hay que ponerle mente a la cirrosis hepática, a las enfermedades del hígado y acudir a las personas que están capacitadas para hacer un diagnóstico temprano en la enfermedad hepatocelular. Tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante. ¿Le escuchamos? Sí, buenos días. Yo quería una consulta con el doctor, porque yo estoy pasando ese problema de que él dice el problema anal. Fístulas anal. Sí, sí. ¿Hace cuánto tiene usted ese problemita y qué ha sentido, qué se ha visto? Mucha humedad anal y mucho dolor. Ok, déjenos por favor su nombre completo y su número de teléfono, doctor. Respondamos a la señora y también a la persona que nos decía sobre las relaciones sexuales anales. Con respecto a las relaciones sexuales anales, si tiene fístula no es conveniente tener en estos momentos, porque al introducir ya sea el pene o otro objeto en el ano, va a provocar que salga pus hacia el exterior también. Ok. Entonces, te decía, Oili, de que... No es que predispone tampoco. No, no predispone. Y a las personas que practican sexo anal, ¿no las predispone a padecer de fístula anal tampoco? Lo que predispone, las relaciones sexuales en algunas ocasiones son acursar con enfermedades de transmisión sexual, como el condiloma anal, que es ocasionado por el virus del papiloma humano, enfermedades de gonorrea, y en algunas ocasiones, si se infecta alguna cripta que hay en el conducto anal, pues puede provocar un acceso anal o perianal. Excelente. ¿Cómo nosotros vamos a ver mejoría y nos quedamos en el examen? ¿Los tipos de exámenes que se deben evaluar para ver el grado de esta enfermedad y esto se cura, se mejora? Efectivamente. La fístula anal, el primer examen que debemos hacer nosotros es el examen físico. Como médicos debemos de realizar un tacto rectal y una anoscopía para valorar qué tan alta está la fístula. ¿Por qué? Porque las fístulas anales se dividen en simples y complejas. Las fístulas complejas son muy difíciles de tratar, tanto para el paciente como para el médico. Y posteriormente, ahorita hay estudios que han demostrado que el ultrasonido endoanal, utilizando agua oxigenada para ver el trayecto de la fístula, es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad para así decidir qué conducta quirúrgica vamos a tomar nosotros. Debo decirle a nuestros amigos televidentes de que la fístula anal no se cura con medicamentos. La única alternativa de tratamiento es la cirugía y dentro de la cirugía hay diferentes gamas de técnicas quirúrgicas que podemos utilizar en dependencia del trayecto y del compromiso que exista de los músculos en la región anal. Actualmente se están utilizando incluso un material que se llama PLOC, que significa como tapón. Este hecho de la mucosa del cerdo del estetino delgado para evitar que la fístula vuelva a tener recurrencia. Bueno, tenemos varios mensajes que nos preguntan sobre las relaciones sexuales y el tener hemorroides. Ya el doctor decía, ninguna enfermedad es correspondiente a tener relaciones, pero sí hay que protegerse siempre. Si tenemos alguno de estos padecimientos, hay que evitar tener relaciones sexuales mientras se esté medicando. Doctor, ¿en cuánto tiempo esto se mejora? ¿Esto es hereditario? No, no es hereditario la fístula anal, excepto de que tenga algunas enfermedades de base, porque también pueden presentar fístulas anales a algunos pacientes que posean enfermedad de Crohn o política ulcerativa crónica, enfermedad inmunológica. Sin embargo, esto no es hereditario. ¿En cuánto tiempo se mejora? Esto va a depender de la complejidad que tenga la fístula. Un ejemplo, en una mujer se considera, cuando la fístula está hacia anterior, ¿qué quiere decir eso? Hacia los órganos genitales, ya se considera una fístula compleja. ¿Por qué? Porque a nivel de la parte anterior, en el género femenino, el músculo es muy delgado. Entonces, nosotros como médicos debemos tener cuidado en no dañar mucho el músculo. Y una técnica que se utiliza mucho es utilizar un cetón para que vaya creando fibrosis poco a poco y no comprometer la continencia fecal. Debemos recordar, Odili, que al presentar al paciente una fístula anal, se comprometen los músculos que hay en la región efintérica. Y esto en algunas ocasiones va a comprometer la continencia en los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? De que se les salga el popó o que se les salgan los gases sin sentir a nuestros pacientes. Por eso es importante que el paciente al presentar a fístula anal acuda al médico para tratar de disminuir el riesgo y de incontinencia fecal. Excelente. Doctor, esto se previene. Me preguntan, ya casi nos vamos, pero quizás les damos recomendaciones también de alimentación. Prevención es prácticamente, es muy difícil porque es una, es de origen criptolandular. ¿Qué quiere decir eso? De que las glándulas que hay en el ano, cuando se ocluyen, ya sea por algún detrito o por algo que interfiera, que salga, las secreciones normalmente hacia el conducto anal provocan la fístula y provocan el acceso anal. Lo principal es tomar una dieta adecuada, siempre rica en fibras vegetales, comer bastante, muy saludable, evitar todo lo que es comida como irritante, evitar mucho la comida condimentada y tomar bastante agua y refrescos naturales y hacer, como decía en el segmento anterior, al doctor Delgado hacer por lo menos unos ejercicios de 30 minutos diarios, es lo más adecuado. Excelente. Hola, buenos días, doctor. Quiero saber qué tan peligroso es que le digan a uno que tiene desbaratado el páncreas, infección en el hígado y la persona es diabética. ¿Puede decirme, por favor? Bueno, es muy grave, ¿verdad? Si le dicen que el páncreas está muy dañado y el hígado también, tiene que acudir al médico para que le den un adecuado tratamiento, porque el páncreas, recordemos, que genera muchas, varias hormonas que le involucran con la alteración, con los metabolismo del organismo, ya sea con la glucosa y con otras enfermedades, también se relaciona el páncreas y el hígado. Y el hígado es donde se metaboliza grandes partes de los alimentos que comemos y también de los medicamentos que ingerimos. Bueno.